Gracias por ver el video. Ven pronto, Señor, el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. ¡Feliz Navidad! Este es un saludo de amistad. ¡Que bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están? ¡Ven, Blanc! ¡Ven, Blanc! ¡Ven, Blanc! ¡Ven, Blanc! ¡Ven, Blanc! Gracias. Gracias.